Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis normal, si con el dedo normal hacéis pausa Porque como ya sabéis, este viernes en directo si logramos batir el récord de 10.000 espectadores Saldrá mi app en el mismo y en el propio directo Así que os espero a todos ahí listos para darlo todo y para cumplirlo Porque va a haber más de una sorpresa en directo Dicho esto, me gustaría aclarar que podéis seguirme en Instagram Porque bueno, la carta ya está activada Así que seguidme ahí porque actualizo de cosas muy guays Podéis ver avances y novedades sobre la app y sobre todo que os van a flipar Dicho esto, ¿qué os parece si vamos a ver la pelea, la batalla de unos cuantos creepypastas? Yo pongo todos pues porque hay muchos Y voy a decir que todos los creepypastas Pero aún así hay bastantes Vale amigos, aquí estamos Nos encontramos en la ciudad Se oyen destrozos Mickey Mouse ha sufrido daños Y su coche Y el primer creepypasta que aparece en escena es Headlight ¿Qué al revés? ¿Es un bus? Ah, era un bus, era un bus Un bus de Disney, ¿eh? Cuidado Headlight enfadado Y de repente llega un coche con gente Amigos, no es la mejor idea aparcar ahí, ¿eh? Desde el bobo que no Pero y, y, pero, pero, corred Pero pisadle Pisadle al acelerador Vale, bien Rectificar a este sabio Uy, no, les pilla, les pilla, ¿eh? Se pira, vale, vale Se pira, se pira Nada, Headlight ha dicho Vaya, cáspita Se me ha escapado Y ojo que entra en escena el protector de la gente El creepypasta bueno Longhorse Headlight se ha enfadado un poco, ¿no? Hola, Headlight, llamadlo como queráis Y empieza la batalla Madre Uh, qué cabezazo, ¿no? Ni tiran, chaval Pero qué cabezazo ha sido ese Lo ha reventado Un cabezazo y lo ha dejado tieso Literal, lo ha dejado tieso Ojo Que entra en escena ¿Quién es ese? Parece un cabeza motosierra, ¿no? Un Chainshaw Head Chan, chan Chan, chan Chan, chan ¿Y tiene una boca en la espalda? No, en el pecho Un cabeza motosierra con una boca en el pecho Flipas Me parece increíble este creepypasta, ¿eh? Me parece brutal Porque no lo había visto antes Longhorse, amigo, chingaste Longhorse, chingaste Lightheart se levanta Longhorse, amigo Prepárate Para despedirte de tu vida, ¿eh? Palmo Mientras tanto Ojo, ¿eh? Que hay una historia paralela, ¿eh? En un bosque Que en verdad son Tres plantas tiradas en un fondo negro Hombre, este es... ¿Quién era este? ¿Este era The Rake? No, no ¿Quién era este? Este era un creepypasta Que nunca llegamos a adivinar su nombre, ¿no? No es The Rake, ¿no? Tampoco es God of Rodkill Porque God of Rodkill Tiene como la cara más alargada Y se estaba comiendo Un Triceratops Ojo, ¿eh? Ojo, está en el Cretaci ¿Cómo se llamaba? Está en el pasado Con los dinosaurios Y ahora de vuelta a la batalla Ojo El cabeza motosierra Que me gusta mucho, ¿eh? Nada, lo han reventado Lo han reventado, ¿eh? Es que, amigo Tiene una motosierra en la cabeza No puede salir Ojo, Longhorse Ojo Ojo, Longhorse, chavals Se está puliendo a los dos No, en este canal Siempre hemos apoyado mucho a Longhorse El único creepypasta bueno Pero, pero, pero ¿Qué, bro? ¿Se los está cargando? Ojo Ojo al cabeza motosierra ¿Qué va a hacer? ¿Quién viene? ¿What? Headlight No he entendido nada Headlight ha pegado Al cabeza motosierra Y de repente aparece Siren Headlight En plan Hola, buena ¿Se acuerda de la pelea? ¿Os acordáis de esa pelea? La vimos Estuvo muy guay Esta pelea, ¿eh? Esta pelea En la que le pegó Una tremenda paliza A Siren Headlight ¿Verdad? Que Headlight Se quedó un poco En la mierda absoluta, ¿eh? Fue una paliza brutal Y Longhorse O sea, Longhorse También tuvieron una pelea Esta creo que no la vi, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué vergaso de Longhorse, ¿no? Ojo, y Longhorse Se cargó a Siren Head Increíble, ¿no? Uy, no Igual no tanto, ¿eh? Y ahora se alían Se alían Longhorse Y Headlight Para acabar con Siren Head Veamos, veamos Cómo acaba esto, ¿eh? Y el cabeza motosierra Mientras está No es una siesta en el suelo ¿No? ¡Toma! ¿Qué? ¿Longhorse, amigo? ¡Toma! ¡Ya! Lo mata, lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata Como le meta la motosierra ahí Y lo mata ¡Vamos, vamos! Yo voy con el cabeza motosierra, ¿eh? Me gusta mucho Me gusta mucho el cabeza motosierra Lo siento ¡Dale, cabeza, dale! Pero casi, ya casi Un poquito más ¡No! Ha reventado Esos edificios de cartón ¡Oh, no! Y se le cae uno encima Nada, el cabeza motosierra Me da Que se ha quedado ya sin gas, ¿eh? Sin gas en la sierra Me da que ya no va a poder cortar más cosas, ¿eh? Lo veo un poco Un poco difícil, ¿eh? Se levanta Siren Head Y ¿Qué tensión? Vale, el cabeza motosierra En teoría ha palmado, ¿no? Aunque Siren Head Ya le vimos sobrevivir a A una caída donde Uh, Long Horse Headlight acaba con Long Horse Y al final Volvemos a la pelea Con la que empezó todo Siren Head Contra Headlight Cara a cara La ciudad destruida Que empiece La Batalla Entre los dos heads Más famosos Más colosales Y más titánicos Más flashbacks De la batalla Que un día tuvieron Que la verdad es que Fue un buen palizo O sea, Headlight No lo hizo mal Pero Siren Head Lo acabó reventando Bastante, ¿eh? Headlight que se acuerda En plan Te voy a reventar, chaval Te voy a reventar, chaval Y, ojo Se levanta el cabeza Motosierra, ¿eh? Chainsawhead Supongo que se llamará Se levanta Se quedan los dos mirando ¿Que se van a liar ahora? ¿Para acabar con él? Long Horse no se levanta, ¿eh? Long Horse, amigo Hijo, levántate Tú no te levantas, ¿eh? Se oyen más pasos Es que me da la impresión De que va a aparecer alguien En cualquier momento Alguien nuevo, ¿no? Y el cabeza ¿Esos pasos ¿De quién son, tío? Parece que viene alguien, ¿no? ¿Un nuevo bicho Entra en escena? Long Horse se levanta ¡Ojo, vamos, Long Horse! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba, Long Horse! ¡Vamos! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Es como un Siren Head negro? ¿Qué, qué, 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 qué? Están cagados encima todos, ¿eh? Están temblando ¿Pero quién es? ¿Quién ha llegado a la escena? En plan, Siren Head detrás de ti Se gira Siren Head ¿Y? ¡Mama! ¡Mía! ¿Qué bicho? ¿Es este? ¿Es este? ¿Un Mega Siren Head? A lo mejor dice yo Ya no pinto nada, ¿eh? Aquí están todos los Siren Head Yo me voy, papá, papá Y aquí nadie ha visto nada Chicos, él va a reventar a los tres Supongo que a los tres Se van a liar para acabar con él ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué poder! A ver, yo lo siento, amigos Pero voy con... Voy en el equipo Yo estoy en el equipo Y en el carro Del Cabeza Motosierra, ¿vale? ¿Se ha quedado todo en negro? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, volvemos, volvemos ¡No, Longhors! Pensaba que había huido Pero no huyó a tiempo Me gusta mucho el Cabeza Motosierra Y yo estoy en su equipo Luego Siren Head y Headline Bueno, un poco reventados están, ¿no? ¡Madre mía! Es que el Mega Siren Head Es brutal ¡Qué bicharraco! Me encanta, me encanta mucho, ¿eh? Longhors, como diciendo... No, ya no dice... ¡Ojo! Lo esquivo... ¡No! ¡Toma! Home Run Home Run, ¿eh? Fuera del campo Lo va a matar Le va a aplastar la cabeza o algo, ¿eh? Longhors, no Longhors ¡Ojo! Ha aparecido para salvar a Longhors Este bicho del que no nos acordamos ninguno Que es como... De rake, pero no es de rake, ¿no? Increíble, ¿eh? Me cae bien este bicho por salvar a Longhors Vamos, que haga eso que hacía como Pennywise De abrir la boca y... Y llevarlo a otro mundo Porque si no, nos mata a Longhors Pelea, ¿eh? Este ha venido para salvar las papas a todos Increíble Vale, buen bocado en la pierna ¡Oh! 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 Nada, nada, nada Es que es difícil Es muy grande, ¿eh? Longhors se levanta ¡Uf! Lo tiene, lo tiene ¡Ahí está! Lo que yo decía No le ha funcionado Longhors Lo va a rematar... ¡No! ¡Para rematar a Longhors! ¡Ojo! ¡Oh! Increíble, ¿eh? Ha convertido su cabeza en un pincho ¡Ojo, increíble, ¿eh? ¡Uy, uy! No, no, no Le pilla, le pilla O sea, le está haciendo daño Pero es bastante difícil matarle Hacerle daño, sí Ahora, matarlo Lo veo un pelín más complicado ¡Uy, niño! Nada, nada Chingaste a tu madre, ¿eh? Eh, rey Con quien seas Chingaste a tu madre, ¿eh? Abre la boca Lo que quieras que... Te quedaste sin cabeza El plano dramático A cámara lenta De su cabeza Cayendo O... Duro, ¿eh? Si no ha podido él No puede nadie Ahora sale ahí león Salgo yo ahí ¡Pama! Y le reviento ahí De dos vergasos Pero no No va a pasar No va a pasar Nada, megas a ir en Jerez Indestructible Tiene un poco de sangre En el pecho Pero bueno Es que eso no le para Es un bicharrago Que tiene cinco... Cabezas O seis No sé cuántas tiene ¡Ojo! Se mueve ¡Ojo! Hay esperanza, ¿eh? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Se está rehaciendo? ¡Ojo! ¿Qué bicho es ese? Pero chaval Está mamadísimo No, no, no Lo mata Lo mata, ¿eh? ¡Ooooh! ¿Qué bicho es ese? Y Mega Siren Head Cayó ante este De verdad ¿Qué creepypasta es este? Necesito saber su nombre 100% real Exacto Porque es mi nuevo creepypasta Favorito Pero qué barbaridad De bicho Longhors diciendo Gracias Me salvaste Y ahora Mata a Longhors Imagina Y le pisa la cabeza No, no, no Y bueno Yo creo que ya está Después de esa masacre Chicos Ahí termina Esta batalla De todos estos creepypastas Que la verdad Es que ha estado Bastante guay Me ha gustado Ya sabéis Si a vosotros También os gusta Dejáis un like Suscribéis al canal Dejáis a la campanita Todas esas cosas Y ponéis en los comentarios Qué otras batallas Qué otras cosas Os gustaría ver por el canal Dicho esto Yo me despido de todos vosotros Gracias de corazón Por estar ahí Y recordad Recordad Que este viernes Mañana en directo Sale la app de León Así que tenemos Que batir todos los récords Dicho eso Yo me despido de todos vosotros Nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!